Pocos días después de que Fernando Colunga hiciera su aparición pública más esperada en el famoso festival de cine de Cannes, una nueva polémica sobre su persona sale a la luz, y este es el enfrentamiento entre el actor y su tocayo Fernando Carrillo. Tras la reciente reaparición en público del actor Fernando Colunga, resurgió una historia sobre su supuesto enfrentamiento con Carrillo, pero este último se encargó de aclarar que no fue así, y explicó que la confusión se dio a raíz de una visita que le hizo a Thalia en Televisa. Bienvenidos una vez más a Periódico Viral, gracias a los más de 790.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Fernando Carrillo habló para el programa Suelta la Sopa, y en la entrevista él habló sobre su supuesta rivalidad con el galán de Televisa. El actor venezolano recordó diciendo, Creo que todo comenzó con una visita que yo hice a Televisa antes de entrar en Televisa, hace ya muchos años. Creo que Fer en ese momento era novio de Thalia, si no me equivoco. En la entrevista él dijo que su entonces publicista lo llevó al camerino de Thalia, quien era la estrella del momento gracias a la trilogía de Las Marías. Ahí es donde nació la rivalidad. Fernando asegura que su publicista de entonces le llevó al camerino de Thalia para saludarla, porque ellos no se conocían y la cosa terminó pues más o menos. En la entrevista él añadió, Creo que por ahí Fer se sacó de onda, y cuando regresé a Televisa un año u ocho meses más tarde, cuando ya estaba contratado, como que había esa mala onda. Cosas de niños, ¿no? Nunca hubo una gran diferencia en realidad. Nos veíamos en los pasillos y pues sí nos saludábamos. Además, Carrillo bromeó sobre el asunto de que Fernando Colunga siempre le apretaba mucho la mano, y él solo pensaba diciendo, ¡Qué fuerte era esto que hay yo! El galán venezolano dejó en claro que en ningún momento hubo faltas de respeto, ya que él mencionó, Ya nos volveremos a ver Fer y yo, y seguro vamos a tener una gran relación. Yo le tengo una gran admiración y respeto. Además, Carrillo también se refirió a las recientes fotografías que se publicaron de Colunga en un evento del Festival de Cannes, en las que posó junto al actor Sylvester Stallone. En la entrevista él mencionó, ¡Qué bueno que pase! Porque este es el gran momento para todos los latinos para abrirse camino en el difícil mundo de Hollywood. En los años 90's, Fernando Colunga se consagró como el galán de Televisa, pues en esa década actuó junto a Thalía en María Mercedes, Marimar y Mariala del Barrio. También fue la estrella en otras producciones como Esmeralda, La Usurpadora y Abrázame Muy Fuerte. Por su parte, Fernando Carrillo protagonizó en 1999 la telenovela Rosalinda junto a Thalía. En ese momento, el actor venezolano gozaba de reconocimiento internacional. Esto por su trabajo en telenovelas como Abigail y Pasionaria. Televisa lo contrató para que después protagonizara a María Isabel, al lado de Adela Noriega. Y al año siguiente se le dio el papel en Rosalinda. Dale like a este video y dinos en los comentarios a qué Fernando prefieres, a Fernando Colunga o a Fernando Carrillo. No olvides suscribirte y activar la campana en notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias por ver el video.